FD Televisión, marcando la diferencia Un panchero, mira que te quiero invitar A la fiesta de la alegría Un panchero, cuando quiera puedes entrar A la fiesta de la alegría Hola, hola, hola Muy buenas noches Bienvenidos al mejor programa de los días viernes Y esto es TABB Tiempo de alabanzas Y batalla bíblica Muy buenas noches mi querido Carlos, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, ¿qué tal? Buenas noches a todos, a cada una de las personas que están con nosotros En este momento comunicándose a la transmisión de FD Televisión Para invitarles a todos ustedes que se conecten a ver el mejor programa del día viernes TABB, mi querida Jocelyn Así es, no olviden compartir y seguirnos en todas nuestras plataformas Estamos como FD Televisión Internacional En YouTube también estamos Exactamente, ustedes comienzan a conectarse Estamos en Facebook, estamos en YouTube Y estamos creciendo mucho, mucho, mucho Sí, exactamente No me hagas reír pues Jocelyn, no me hagas reír Así es mi querido, ¿qué le parece si ya vamos a saludar a los equipos? Comenzamos con el equipo amarillo Comience Jocelyn Su barra Como que venía un poco medio bajo el equipo amarillo hoy día Y eso que el equipo amarillo las rompe, las rompe barra Ajá Ya ya las vamos a romper ¿Cómo, cómo? Es que estamos dos nomás, pero ya las vamos a romper Ajá, ya, ya, ya Bueno, vamos a escuchar al equipo azul, mi querida Jocelyn Listo A la una, a las dos y a las tres ¡Qué buen! Se hundió ese barco No, 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 es que ellos dicen que después de ganar, ahí viene la emoción Ah, chuzo Es claro Así es Listo Le recordamos a todas esas personas que están conectadas en compartir y suscribirse a nuestras plataformas ¿Verdad, Carlos? Sí, exactamente Ustedes tienen que entrar solamente a YouTube, poner FD Televisión Internacional En Facebook también Compartan, ayúdenos a nosotros a seguir avanzando y ser bendiciones a cada una de las personas que ven este hermoso canal FD Así es, y vámonos a nuestro primer corte comercial y ya regresamos con más de TABD Tiempo de alabanza Y batalla bíblica Ya regresamos, no se descone Ya regresamos con más de TABD Inicio de espacio publicitario Y te ofrece la mejor opción para tus compromisos Las mejores tortas, los mejores diseños Tú eliges, nosotros te complacemos Tortas personalizadas con un detalle único de Ingrid's Cay Llámanos al 09-59-54-65-58 Nosotros estaremos complacidos en servirte Ingrid's Cay, la mejor opción para tus eventos Fin de espacio publicitario Usted está viendo TABD Por FD Televisión Internacional Ya estamos de vuelta con FD Televisión Y en TABD, mi querida Jocelyn Así es, nos vamos con el primer jueguito de la noche El jueguito que a veces causa polémica Porque se quieren estrellar contra la mesa Esas pelucas se van de un lado para otro O sea, acá se jalan Pero díganos, querida Jocelyn ¿Cuál es el concurso de esta noche? Y arrancamos con Tiempo de alabanza Así que chicos, ya saben las reglas de los juegos Cualquier cosa le vamos a estar quitando los puntos Así que pilas Producción nos avisa la primera canción Ponga la primera música, producción La primera alabanza Nada, ni uno A ver chicos Cinco 5, 4, 3, 2, 1 Tiempo, se acabó el tiempo La siguiente alabanza Equipo amarillo Vamos a ver si se sabe la canción Me dio libertad Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria ¡Uh! Listo, y estos primeros puntos son para el equipo Amarillo Muy bien, equipo más azul Póngase las pilas para que el equipo amarillo este día No se vaya de largo Así es Producción, la siguiente canción Suéltela ya 4, 2, 1 Canta nuevamente el equipo amarillo Uy, no es que me cortó Nada Ey, no se la sale Estos puntos no son para el equipo amarillo Producción, la siguiente Siguiente alabanza No, no, estos puntos no valen Nadie la cantó Nada La siguiente Producción, eso me hizo quedar sorda Póngame mejor la siguiente alabanza Producción ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yosin? ¿Qué pasó? Cada día oro por ti Listo, cae el equipo azul Ese sí tiene que conocer porque los muchachos son muy igualos Cada día oro por ti Para que puedas ser camino de mí Muy bien No, 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 Yosin Producción, no, avisa si son valios los puntos No, no son valios No, no son valios Siguiente alabanza, producción No hay lugar El equipo amarillo Agarre el micrófono Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Con coreografito Siga, siga A ti Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Muy bien Punto para el equipo amarillo Mi querida Yosin Me gusta como él y canta las alabanzas Ya sabe, con coreografito Exactamente Mejor póngame la siguiente alabanza Producción Santo, santo, santo Santo, santo, santo Y la equipo amarillo está Pero Santo, santo, santo Yo quiero verte La del canto Open me eyes of my heart, Lord Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, Señor Yo quiero verte Siga, siga, más todavía No me convence Yo quiero Listo, punto para el equipo amarillo ¿Qué pasó? Producción Nos avisa ¿Cuántas canciones quedan? Buena, buena, dice Cuatro alabanzas más Dígame La siguiente La siguiente alabanza Por favor, producción Ponga Eso sí se la sabe Lunes es de vigilia Marte Sergio Horacio Huércoles Solo Biblia Jueves Evangelización Viernes Estoy ayunando Sabros Y estos puntos son para el equipo Azules Azules Muy bien Producción La siguiente Rápidamente Producción Ponga La siguiente alabanza Rey de reyes Te adoramos Tu victoria Celebramos Rey de reyes Y estos puntos son para el equipo Amarillo Amarillo Muy bien Producción La siguiente Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Estos puntos son para el equipo Azules Muy bien Casi van a empate Y falta una alabanza Más Y pueden ahí Ponerse casi iguales ¿Verdad? Vamos Siguiente alabanza ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos Atravjeta música La tipa mía No son trappers Ni sicarios Son raperos Con un don Extraordinario Por ganar tu alma Van a hacer lo necesario Producción Estos puntos son para el equipo Azules Vamos a ver con cuántos quedamos Vamos Díganle mi querida Joseline ¿Con cuántos puntos tiene el equipo azul? El equipo azul está con 300 puntos Mientras que el equipo amarillo tiene 400 puntos Así que este primer juego se lo ha llevado el equipo Amarillo Así es Vámonos a un corte comercial Y ya regresamos con más de T.A.B.B. Tiempo de alabanza Y batalla bíblica Ya regresamos Con más de T.A.B.B. Inicio de espacio publicitario Ingrid's Cake Te ofrece la mejor opción para tus compromisos Las mejores tortas Los mejores diseños Tú eliges Nosotros te complacemos Tortas personalizadas Con un detalle único De Ingrid's Cake Llámanos al 095954 6558 Nosotros estaremos complacidos en servirte Ingrid's Cake La mejor opción para tus eventos Fin de espacio publicitario Fin de espacio publicitario Y esto es TABB Muy bien, mi querida Jocelyn ¿Y el tiempo de alabanza? ¿El tiempo de alabanza? Batalla bíblica ¿Qué fue eso? Es que usted, pues, Jocelyn Vamos otra vez Y ya regresamos con TABB Tiempo de alabanza Y batalla bíblica Muy bien, muy bien, muy bien, mi querida Jocelyn Ahora sí venimos con el siguiente juego Y este es Párame la mano, con auspicio de No le diga, no le diga No le decimos, dígalo con confianza, Jocelyn Ay, mamá Dígalo, por favor Ay, no, ya, ya Gracias a Salavid Muy bien, gracias a Salavid Y ustedes también tienen que ponerse pila Porque todas las semanas tenemos producciones, mi querida Jocelyn No solamente TABB No, los días miércoles también estamos Con quien sabe más Y luego Salavid Y los días martes con tu café con Yari Y Tiempo con Dios Así es, pero los mejores están al viernes Ya, bueno, bueno, es muy bien Bueno, vamos a comenzar con el siguiente juego de esta noche Eh, ¿cómo comenzamos Jocelyn? Chicos, ustedes ya saben las reglas de los juegos Así es, así que concentrados, ya lo saben Producción, me voy por acá, por allá Listo ¿Quién tienen los micrófonos? Producción Vámonos con la primera palabra La primera palabra La C C de casa Listo Con la C de casa No, 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 no Eh, eh, eh Un ratito Desde arriba tiene que comenzar Desde la primarita Desde la primarita Vamos Cinco Cuatro Tres Dos Uno No me dan ni contada Listo Mira, rapidito La siguiente Una Una Cada una Una Cada una Sigue, sigue Tienes que seguir ahí Vamos a ver cuál de los dos chicos Gana este Párame la mano Vamos Piense, piense, piense No pueden decir No se puede decir Exacto Ella no te ama con C Personaje bíblico con C El equipo amarillo se queda pensando Personaje bíblico Ella no te ama Es que él todavía no tiene enamorada Miquel y su Jocelyn Por eso es que no tiene enamorada Idioma con C Listo El equipo amarillo va más rápido que el equipo azul se quedó ahí mismo Comida chatarra con C Vamos a ver Cuando me aburro, hago El equipo amarillo ya va a ganar ¿Qué pasa al equipo azul? ¿Qué pasa al equipo azul? Piense infantil C con C Cuatro ¿Qué dice? ¿Cuánto descansa? Tienes infantil Listo Ya el equipo azul 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 Listo ya 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 Pero usted está con el equipo amarillo mi querida Yosele Párenle usted la mano Ya nos gritaron ahí Listo Vamos a calificar mi querido Carlos Vamos a calificar entonces Póngase usted mismo un visto Personaje de cuento Ella escribió Caperucita Ella no te ama por corajiento Personaje bíblico Caín Idioma Castellano Cosas en una gasolinera Carro Comida chatarra Ella puso cola ¿Y la cola es una comida chatarra? Sí Porque acompañas con una salchipapa Póngamela de suspenso por favor allá Relacionado a computadora CPU Cuando me aburro hago comida ¿Usted cocina? ¿Usted cocina? Ella puso eso ¡Qué bien! Yo quisiera tener una hermana que se aburra así Fíjese infantil Cuatro chanchitos ¿Cuatro? ¿No eran tres? Se quedó Aumentó uno Bueno y el equipo azul Vaya, califícale El equipo azul Vamos a ver con qué se quedó El equipo azul Personaje Personaje de cuento Caracol Allá Caracol ¿Qué cuento hay con Caracol? ¿Cuál? Turbo pues Turbo Ella no te ama Se quedó con eso Muy bien Iba a decir Iba a poner cochino Lo tuvo que pensar bastante Porque No le vamos por cochino Sí, sí Pero estos puntos se los lleva El equipo Amarillo El equipo Amarillo Pero no se preocupen Querido equipo azul Ni personas que nos están viendo Porque Listo Mire, ¿qué le parece si hacemos algo? Dígame, dígame Buscamos un padrino para cada equipo Busquémosle un padrino para cada uno Entonces Listo, ¿qué le parece Si presenta uno y yo presento el otro? Vamos a comenzar presentando un padrino para cada equipo Para el equipo amarillo tenemos a Randy J.C. Y por el equipo azul tenemos Póngame una buena música producción A Milka Milka Fajardo Ellos van a ser los padrinos de cada equipo Vamos a ver Quién hace ganar a quién Producción ¿Cuántos puntos se llevan el ganador? 300 puntos 300 puntos Entonces Si el equipo azul Que está representado en este momento Por Milka Fajardo Gana Llevaría un total de 600 Así es Casi a la par con el equipo amarillo Entonces vamos comenzando Mi querida Jocelyn Chicos Tienen que escribir bien Nada de letra de doctor ¿Ok? Listo Dice usted la palabra La letra o la digo yo No, pero vamos a decir una de las que no nos están diciendo A ver, no A ver, vamos con la La T La T Listo Comienza A la una No A las dos Y a las tres La T Comienza con la T Personaje del cuento Ella no te ama por Personaje bíblico Con la T Idioma Con la T Están casi parejos Jocelyn Así es Están igualitos Comida chatarra Con la T Yo creo que El equipo azul Va a ganar en este momento Yo creo que El equipo azul Va a ganar en este momento ¡Ey! ¡Ey! Mírala Está emocionadísima Milka Fajardo Vamos a ver Esos padrinos A ver quién hace ganar Trescientos puntos Para cada equipo ¡Ey! ¡Ey! No pueden decirle Al equipo allá Porque acá Pueden ayudarle Ayúdenle Oye, esto es una Gretadera, Carlos ¡Listo! ¡Tiempo! Ella quiere revancha Permiso compañero Permiso compañero Vamos a ver Vamos a ver Califíquese Califíquese Este es mi concurso Me califico yo Personaje de cuento Con Ted Tinkerbell Ella no te ama Por Tonto No es Tribilín No, 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 no Escucha Lo que pasa es que Una chiquita No decía bien Tribilín Sino Tribilín Entonces Ella lo escribe Como lo decía Personaje bíblico Timoteo Ella no te ama Por Tonto Persona Personaje bíblico Timoteo Cincuenta Cincuenta Ya listo Hame puesto cincuenta Y cincuenta Idioma Cien, cien arriba Ahí dice Tribilín No dice Tribilín Una más Y lo botamos Del C Cosas en una Idioma Turco Cosas en una Gasolinera Tanque Comida Chacharra Tostito ¿Cómo que comida Chacharra? ¿Qué es eso? Bien Está bien Póngale los cien puntos Póngale los cien puntos Relacionado Con computadoras ¿Qué es eso? El tag El tag Cuando me aburro Hago tortillas ¿Qué es el tag? El tag es donde tú eliges Por ejemplo Estás en una página web Y tú ves las categorías Es como decir las categorías Son los tags ¿Qué? Producción Confirme esa respuesta No, no, no Eso sería Algo relacionado Con informática No Exactamente No, no, no Borre Borre Cerro Cuando me aburro No, ya no tiene que poner Cuando Cuando me aburro Hago tortillas Cuando me aburro Fies infantil Torta Listo Bueno, acá Milka dice Cuando me aburro Tacabaje Tu Trabajo Cuando me aburro Hago Milka ¿Qué dice ahí? Trabajo Trabajo Yo Listo Vamos a contarle Por acá el equipo Amarillo tiene 100, 200, 300, 400, 500 650 Mi amiga Pero usted cuenta De 100 en 100 Así que 650 Y Milka tiene 200, 250, 350, 450, 550 Y estos puntos son para el equipo Amarillo Amarillo Se lleva 300 puntos Gracias al padrino Randy Yacy Yo pido revancha Yo pido revancha producción Escuchen mi voz Vamos a ver ¿Qué dice? ¿Cómo, cómo? ¿Qué dice producción? A ver Listo Producción Nos avisa ¿Cuántos puntos tenemos? Producción No va más No va más No va más Este segmento Lo ganó El equipo Amarillo ¿Cuántos puntos Tiene el equipo Amarillo Mi querida Jocelyn? A ver El equipo Azul Tiene 300 puntos Y el equipo Amarillo 100 Producción Corrija eso Por favor Y cuando regresemos De la pausa Entonces detenemos Los puntos Verdaderos Sí Entonces ya regresamos Con más de TABB Tiempo de alabanza Y batalla bíblica Ya regresamos Nos conecten Ya regresamos Con más de TABB Inicio de espacio publicitario Ingrid K Te ofrece la mejor opción Para tus compromisos Las mejores tortas Los mejores diseños Tú eliges Nosotros te complacemos Tortas personalizadas Con un detalle único De Ingrid K Llámanos al 09-59-54-65-58 Nosotros estaremos Complacidos en servirte Ingrid K La mejor opción Para tus eventos Tus eventos Fin de espacio publicitario Usted está viendo TABB Por FB Televisión Internacional Y ya estamos de vuelta Con TABB Tiempo de alabanza Y batalla bíblica Muy bien Ya estamos con este nuevo segmento Este nuevo juego Mi querida Jocelyn Así es Y vamos a arrancar Con batalla bíblica Pero antes de arrancar Con este juego Yo quiero recordarles Que el día 7 Venga compañero 7 de diciembre Tenemos nuestra Nuestra segunda edición Ayúdanos a dibujar sonrisas Recuerden que vamos a estar El día 7 de diciembre A partir de las 9 de la mañana Receptando juguetes Ropa en buen estado Víveres no perecibles Dulces y galletas Muy bien Si no se olviden Que vamos a estar aquí En las instalaciones De FD Televisión Esperándole por su ayuda Pueden ayudarnos Con ropa Juguetes Caramelo Cosas no perecibles Para nosotros poder Así también ayudar A las personas Que van a estar siendo beneficiadas Así es Recuerda que estamos ubicados En Capitán Najera Y Villavicencio Ahí están los números Donde se pueden contactar Con nosotros Para que usted pueda Dar sus donaciones Y no se puede despegar De la programación Ese día Porque vamos a tener Artistas invitados Salmistas Vamos a tener Teatro Danza De todo un poco Así que Un sin número de cosas Y arrancamos Mi querido Carlos Muy bien Pero sabe que Mi querida Jocelyn Le iba a decir Si de antes el programa El juego de antes Era auspiciado Por Salavir Randy Este Este tiene nombre propio Pues mi querida Jocelyn Recuerda es como que Arranquemos compañero Me dejó con la palabra Muy bien Arranquemos con el siguiente juego Listo chicos Ya saben las reglas De los juegos Uno por uno Venga Arrancamos con el equipo Azul Muy bien equipo azul La regla del juego El equipo azul Del uno al doce Uno Uno mi querido Carlos Pregunta número uno Vamos a ver de cuánto Es esta pregunta Léalo claro y conciso Por cuatrocientos puntos Dice así ¿Cuál es el significado En hebreo de Saray y Sara? Por cuatrocientos puntos ¿Cuál es el significado En hebreo de Saray y Sara? Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Tiempo Y la respuesta de Saray En hebreo es Pretenciosa y Lencillosa Y Sara Princesa Acaba de perder cuatrocientos puntos Para su equipo Vamos con el equipo amarillo Este Randy Mi querida Del dos Al doce El seis Pregunta número Vamos a ver De cuántos puntos Es esta pregunta Léalo ¿Por cuántos puntos Tiene que pelear por su equipo? Hoy Si Si la responde bien El equipo amarillo Vaya Por cuatrocientos puntos ¿Cuál es el animal Que Dios prohibió Prohibió De su inteligencia O sabiduría? Léalo de nuevo ¿Cuál es el animal Que Dios prohibió De su inteligencia O sabiduría? Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Vamos La respuesta es El avestruz Menos cuatrocientos puntos Menos cuatrocientos puntos El equipo azul ¿Qué número escoge? Del dos Al doce El diez El diez Carlos Pregunta número diez Equipo azul ¿Cuántos puntos Está en juego? Por trescientos puntos Equipo azul Dice así ¿Cuántas personas Se salvaron En el diluvio? Cinco Ocho Respuesta Correcta Correcta La respuesta es correcta Pero nuestra querida Evelyn La sopló Así que No valen estos puntos Qué mal Venga Venga Del equipo amarillo Es que antes que peleen ellos Antes que peleen ellos Del dos Al doce El ocho Pregunta número ocho ¿Cuántos puntos Tiene ahí Carlos? Por doscientos puntos La pregunta Dice así ¿Cómo podemos Nosotros Llegar a ser Amigos De Dios? Por doscientos puntos ¿Cómo podemos Nosotros Llegar a ser Amigos de Dios? Buscando de Dios Y teniendo un corazón Limpio No La respuesta correcta es Haciendo lo que Él Nos manda Venga El equipo azul Rapidito 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 Listo Del dos Al doce Pregunta número cinco ¿Qué le pasa hoy día A los competidores? Ni una respuesta De todas las preguntas No han estado estudiando La Biblia esta semana Pastor Alfredo Póngase pilas ahí Tienes que mandarlos Una semana A leer la Biblia Ahí los guinda Por cien puntos La siguiente pregunta Dice así ¿Qué hombre Murió Decapitado? Cinco Cuatro Tres David no Respuesta incorrecta Fue Juan El Bautista Venga el equipo Amarillo Vamos equipo Amarillo A ver Del dos Al doce Al doce Doce Vamos por el número doce Vamos a ver De cuantos puntos Con la última Pregunta Doce La última Pregunta para el equipo Amarillo Por doscientos puntos ¿Quién fue El sucesor Del profeta Elías? Cinco ¿Quién fue El sucesor Del profeta Elías? Eliseo Eliseo Y la respuesta Y la respuesta Correcta Muy bien Doscientos puntos Para el equipo Amarillo Venga La última Pregunta Para el equipo Azul Carlos Del dos Al once Al nueve Pregunta Número nueve Vamos a ver Si esa vez Se lleva Esos puntos El equipo Azul ¿Cuánto vale Mi querido Carlos? Por trescientos puntos ¿En qué libro De la Biblia Se describe La Nueva Jerusalén? ¿En qué libro De la Biblia Se describe La Nueva Jerusalén? Cinco Cuatro Cuatro Tres Tres Dos Uno Tiempo En el libro De Apocalipsis En el libro De Apocalipsis Así es Y hemos concluido Con este juego Vamos a ver Con cuántos Nos quedamos Producción Azul Les quedan Con trescientos puntos Mientras que el equipo Amarillo Tiene Mil doscientos puntos Así es Y nos vamos A una pausa comercial Y ya regresamos Con más de TABB Tiempo de alabanza Y batalla bíblica Ya regresamos Con más de TABB Inicio de Espacio Publicitario Ingrid Kane Te ofrece la mejor opción Para tus compromisos Las mejores tortas Los mejores diseños Tú eliges Nosotros te complacemos Tortas personalizadas Con un detalle único De Ingrid Kane Llámanos al 09-59-54-65-58 Nosotros estaremos Complacidos en servirte Ingrid Kane La mejor opción Para tus eventos Tus eventos Fin de Espacio Publicitario Muy bien, muy bien, muy bien Ya estamos de nuevo de vuelta Ya mi querida Jocelyn Con TABB Así es Y llegamos a nuestra Última parte La parte de la despedida La parte más dura Mi querida Jocelyn La parte más triste Del programa Así es Exactamente Bueno Vamos a ver cuántos puntos Tiene cada equipo Con cuántos han terminado En esta noche Esta noche Jocelyn Esta noche se pinta Vamos a ver El equipo azul Tiene 300 puntos Mientras que el equipo amarillo Tiene 1200 puntos Y esta noche Se pinta de color Amarillo Así es Y nos vemos El próximo viernes A las 8 de la noche Por FD Televisión Internacional Y esto es TABB Tiempo de alabanza Y batalla bíblica ¡Woo! ¡A la fiesta de la alegría! ¡Un panchero! Cuando quiera puedes entrar A la fiesta de la alegría ¡Suscríbete al canal! ¡Un panchero! ¡Un panchero! ¡Un panchero! ¡Un panchero! FD Televisión, marcando la diferencia.